Hoy les contaremos la verdad acerca de este meme. Algunos dicen que cuando Chris Pratt fue a ser la voz de Mario, este meme se empezó a ser viral en los Estados Unidos. Porque recordaban que posiblemente Chris Pratt al interpretar la voz de Mario, daría fin finalmente a la popularidad de este personaje. Otros mencionan que al entregarse la última saga de Jurassic Park, sería mención a que posiblemente el mundo terminase. Pero la teoría más real es la que muchos usuarios reportaron y es que al haberse quemado tanto el meme de Mr. Increíble, posiblemente el final se acerca de Mr. Increíble. Si este video te ha gustado, considera suscribirte. Hasta la próxima. ¡Gracias!